Barquito Facilito con Lala Una de las cosas más importantes para mantener tu cordura es saber cuando elegir un piso más facilito. Conseguir SSS en el piso 14 es prácticamente tan bueno como conseguir SS en el piso 15. Lo mismo aplica para los pisos más bajos, especialmente cuando estás desbloqueando el barquito por la primera vez. Es lo mismo un SSS facilito en el piso 8 que es matarte luchando por conseguir una S en el piso 10. En este video te daré consejos sobre los MVPS. ¿Cuáles es mejor evitar a toda costa y las mecánicas para los otros que sean difíciles? La mayoría eventualmente serán fáciles para ti y tu grupo cuando te acostumbres a la mecánica. El problema principal es que algunos requieren que todo el equipo haga la mecánica correctamente. Una persona trolliando o no, prestando suficiente atención puede arruinar toda la carrera. MVPS que debes evitar a toda costa. Tau Gunka. Razón principal para evitar toma mucho tiempo matarlo. Al igual que en el mapa, Tau Gunka tiene una resistencia al daño increíblemente alta. Solo puedes hacerle daño cuando lanza Fallen Stone y está rodeado por un círculo amarillo. Si cancelas el que es de esa habilidad, no le harás daño. Esto significa que cuando hay Tau Gunka, no puedes usar Tont sobre él. Usar Dark Lord, los meteoros lo aturdirán y pueden cancelar la habilidad. Usar Canning Arcane Rule, su efecto puede cancelar su habilidad. Usar Congelar, Aturdir o cualquier otro cese fuerte que pueda romper su rotación. Dreamy Kite Seed. Razón principal para evitar toma mucho tiempo matarlo. Al igual que en el mapa, Kite tiene una resistencia muy alta. Para dañarlo, necesitas que los miembros de tu grupo se paren sobre las mariposas que aparecerán cerca. Con el tiempo, esto reducirá su resistencia. Soth Razón principal para evitar matar a tu grupo si no prestas atención. Necesitas seguir moviéndote para evitar estar en el veneno que genera en el suelo. La resistencia al veneno no funciona contra él. Si acumulas demasiadas capas de veneno, morirás. Mantén tu distancia y no te quedes quieto, sigue moviéndote. Si encuentras útiles los consejos, por favor no olvides darle un like y suscribirte. Sidofic Dracil Razón principal para evitar drenaje de SP. Matará a tu grupo si no prestas atención. Hace mucho daño, pero el problema principal es el drenaje de SP que tiene. Puedes contrarrestarlo usando ítems Kite, de NSP como miel o teniendo esta configuración de recuperación de SP. Para los soportes, la mejor opción es usar una build que te permita tener 0 SP. Estos son algunos equipos, cartas y pasivas que te permiten tener 0 SP. Si eres soporte, es una buena idea siempre tener una build de 0 SP guardada en tu manual. Soul Player. Razón principal para evitar matar a tu grupo si no prestas atención. La elejía puede fácilmente aniquilar a tu grupo. Si tienes Undea, podrías evitarlo fácilmente. Él debe enfocarse únicamente en usar Taunt. Él puede usar equipos con reducción de Coal Doe. Si estás jugando con Undea y el Soul Player sigue lanzando elejía, evítate el dolor de cabeza y ve a otro piso. Fire Lord Cow. Razón principal para evitar reflejo. Puedes evitar el reflejo teniendo un santo que te haga Faith Prey con una build de reducción de Coal Doe y sincronizándolo con la habilidad de inmunidad a la muerte de tu clase como Asfixia. Aún así, es molesto y podría matar a tus compañeros. Sanubia. Razón principal para evitar reflejo más rompeequipos. Puedes evitar el reflejo teniendo un santo que te haga Faith Prey con una build de reducción de Coal Doe y sincronizándolo con la habilidad de inmunidad a la muerte de tu clase como Asfixia. Aún así, es molesto y podría matar a tus compañeros. La rotura de equipo es una molestia adicional. Sanubia. Razón principal para evitar aplica denegación. No puedes usar ítems de curación. Aplica denegación a las personas cercanas a ella, lo que significa que no podrás usar cualquier ítems ni incluso los para curarte. Además, de vez en cuando aparecerán pequeñas hadas alrededor de ella. Tu santo necesita curarlas. Si las hadas no reciben curación, Sanubia hará más daño después de absorberlas. Esto generalmente no es tan malo. Garm. Razón principal para evitar se puede curar a sí mismo. Garm es tranquilo hasta que al final empieza a generar fragmentos de hielo. Necesitas romperlos todos. Tienen un caballo de vapor. Si dejas uno solo vivo. Él los reabsorberá. La ulti de Rat Greasy puede romper fácilmente todos los cristales. La habilidad de runa de ninja puede bloquear su curación. Estos son los consejos que tenía para ti hoy. Si ves un piso que no tiene uno de estos MVPS, es probable que tu recorrido sea mucho más fácil. Con suerte, los consejos te ayudarán a tener un momento más sencillo la próxima vez que no puedas evitarlos.